... varios ciudadanos compartiendo que ellos sí querían lo que era la pelea de gallos. La Suprema Corte de Justicia hace unos semanas, desde 2018 para acá, acaba de sacar un criterio donde dice que ningún acto de tortura y de muerte sea considerado o puede ser considerado como una tradición cultural o como una tradición de arte. ¿Por qué? Porque en el artículo 4 de la Carta Magna habla de los derechos de los seres humanos en general y los derechos son salud, educación, pero no hay un derecho en el artículo 4 que sea ir a las corridas de toros. En ese sentido, compartirles que hace dos semanas ya un juez federal en la Ciudad de México dio una suspensión temporal a lo que es las corridas de toros en la Plaza de Toros México. De igual manera, a solicitud de una asociación animalista por evidentemente evitar estas corridas. Quiero decirles también que en Veracruz pasó lo mismo y la Suprema Corte de Justicia sacó el mismo criterio. Entonces, la parte económica nunca puede prevalecer ante un suceso de maltrato animal. Gracias. 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 Gracias.